Seguramente usted escuchó la semana pasada acerca de la noticia sobre los convenios del FONASA con las farmacias para acceder a precios más bajos en los medicamentos de mayor consumo. Que no todo sea malas noticias, ¿verdad? Partamos por recordar que el sistema de seguridad social en Chile incluye las cotizaciones previsionales, aquellas con las cuales nos pagarán nuestra jubilación, ya sea por edad o por invalidez, las cotizaciones del seguro de cesantía y las cotizaciones de seguro de salud que pueden irse tanto al FONASA como a las ISAPRES. El FONASA es el Fondo Nacional de Salud y las ISAPRES, que es el nombre genérico que le conocemos para denominar a las instituciones de salud previsional. Las ISAPRES son la alternativa privada de atención de salud y cada uno de nosotros puede elegir en cuál de las alternativas atenderse, ya sea la atención de salud pública o la atención de salud privada. Para quienes somos del FONASA, esta es una noticia que se agradece porque esta institución lo que hizo fue firmar convenio con algunas farmacias del país para que podamos optar a medicamentos con un precio reducido, con un descuento, por decirlo de alguna forma, el cual favorece a todos quienes cotizamos en el FONASA. Es importante señalar que es para aquellos que son cotizantes y también para sus cargas y no aplica en ningún caso para aquellos que cotizan en las ISAPRES. Lo cierto es que las farmacias son en general un negocio, un negocio privado y por lo tanto los precios de su producto siempre están por las nubes. Cuando uno tiene más gasto en medicamentos, por ejemplo la tercera edad, cuando uno tiene menos plata, ¿verdad? Porque claramente la vía laboral activa se va alejando y con ello la facilidad para generar ingresos se disminuye. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a precios rebajados es una cosa muy buena. Ojo que no todas las farmacias están adheridas a este convenio. Lo más cercano a nosotros en la región de Ñuble es Salcobrán, que está en todo el país, pero es la que particularmente está en la región de Ñuble. Y en la región vecina, que es la región del Bío Bío, está Red Pharma. Entonces, por ejemplo, si usted viaja a Concepción, podría encontrar tanto en Salcobrán como en Red Pharma precios reducidos para aquellos que son cotizantes de FONASA. Para tener una idea, según un estudio que publicó la Radio Bío Bío, si el paracetamol vale en la farmacia 1.299 pesos, con el descuento por convenio con FONASA, quedan 715 pesos, de 1.299 a 715 pesos. El ibuprofeno en la farmacia, sin descuento, vale 3.099, con el convenio con FONASA 1.705 pesos. Cifras que son promedio, ¿no es cierto?, y que están tomadas de un estudio que publicó la Radio Bío Bío. Para acercarnos a la realidad local, es cierto que en San Carlos nosotros tenemos una ayuda muy importante y es la labor que realiza la farmacia popular. Sin duda que es una gran alternativa en cuanto a precios para todos nosotros y si hay algo que se puede destacar y valorar en nuestra comuna San Carlos es precisamente la farmacia popular, por lo tanto vale la pena aplaudir esas cosas que están funcionando bien. ¿Qué diría usted en relación a los precios de los medicamentos? ¿Qué pasa en San Carlos? ¿Cómo están los precios de los medicamentos? Y si pudiéramos hacer alguna sugerencia a la farmacia popular, ¿qué le sugeriría usted a la farmacia popular de San Carlos? ¿Qué pasa en San Carlos?